Productores de maíz de Veracruz se sumaron al bloqueo nacional de carreteras para inconformarse por los ajustes al presupuesto destinado al campo. José Ángel Contreras Carrera, presidente de la Unión Agrícola Estatal de Productores de Maíz, señaló que en 2015 el presupuesto fue de 115 mil millones de pesos y para esta ocasión serán 63 mil millones de pesos, de los cuales una parte ya está en subejercicio. Por ello decidieron plantarse y bloquearon carreteras en la Tinaja, Cayucan, la conexión con Tamaulipas, entre otros. Estamos pidiendo el respeto al presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural etiquetado en el Programa de Egresos a la Federación 2019. Queremos que se evite el desmantelamiento de la estructura orgánica de la SADER y oficinas centrales, coordinaciones estatales, CADERS, DDRs. Estamos pidiendo la creación de una comisión permanente de atención al campo que se esté integrada por sistemas de productos nacionales y las cadenas productivas del país. A nivel nacional fueron 50 puntos bloqueados y 4 en Veracruz. Se trata de que los compañeros productores del país organizados no estamos de acuerdo con que el presupuesto que fue autorizado en el Congreso, en el presupuesto de Egresos de la Federación, esté siendo desviado, esté siendo utilizado para otro tipo de programas. Queremos simple y sencillamente que se respete lo acordado en el presupuesto de Egresos, que el Presidente de la República, que el Gobierno Federal no disponga de esos recursos, no los mande a otros programas, que no desmantelen al campo, que se siga atendiendo la inversión productiva en el sector y para ellos esta movilización nacional. Hemos agotado todas las instancias, estuvimos en la Ciudad de México reunidos y no hemos obtenido respuesta positiva. Afirmó que agotaron las instancias sin obtener respuesta positiva, por lo que mantendrán las movilizaciones si no atienden sus peticiones. Boga Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. ¡Gracias!